En vivo, junto a Sebas 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 Entonces aunque te he intentado, no te lo derrumpe cuando te quito mi corazón Yo no me siento que esa cosa fue mi amor, yo me necesito en mi corazón Este nuevo adorno de su final, yo no me fascinación Me llevo a la fuerza por la revolución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!